Gracias a Software Uru y a todas las personas que están detrás de este gran evento. Y también muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, pues, les voy a platicar sobre qué es Continuous Delivery para Machine Learning. En los últimos años ha habido un incremento increíble respecto a las aplicaciones de Machine Learning en diferentes industrias. Y no solamente en diferentes industrias, sino dentro de esas industrias, diferentes aplicaciones. Entonces, se ha vuelto una herramienta sumamente utilizada para agregar valor a las personas en general. En diferentes aspectos, podemos ver el área de finanzas, también los deportes, redes sociales, customer service, videojuegos, en el aspecto de seguridad, etc. Y seguramente muchísimos hemos utilizado aplicaciones que tienen detrás Machine Learning. Me gustaría mostrarles aquí un primer diagrama de un flujo muy, muy, muy general sobre un proyecto de Machine Learning. Vamos a ir de lo general a lo particular. Pues, primero comenzamos con tener una necesidad de negocio o un problema a resolver. Y esto, lo que vamos a hacer con este problema es revisar si podemos resolverlo utilizando Machine Learning. Una vez que ya hayamos analizado ese proceso, pasamos a la parte de recolectar los datos necesarios para que este modelo pueda funcionar y podamos resolver el problema. Posteriormente, queremos saber si efectivamente se está resolviendo o no el problema para saber si es viable o no la solución. Y una vez que sepamos que estamos obteniendo resultados adecuados, podemos pasar a la parte de hacer la publicación de esta solución de tal forma que los usuarios puedan acceder a ella. ¿Qué pasa de esta parte de expectativa, esta parte hasta cierto punto teórica que de repente nos topamos y versus la realidad de proyectos de Machine Learning? Me gustaría mencionar algunos aspectos en los que nos topamos ya llevar a la práctica toda una implementación completa de una aplicación que tiene detrás Machine Learning. Lo que nos hemos podido dar cuenta a través de la implementación es que una aplicación de Machine Learning implica muchísimo más que solamente nuestro modelo o el código especializado en Machine Learning. Detrás hay una infraestructura, detrás hay bastantes configuraciones que posteriormente profundizaré, pero de momento hay que estar bastante conscientes de que más que nuestro modelo, hay mucho contexto alrededor de Machine Learning. También se suele dar o es muy común que carezcamos de visibilidad y control de los procesos y que forman esta solución, además de que las entradas y las salidas de estos procesos, a esto lo vamos a llamar monitoreo, que también después lo vamos a cubrir. Otra cosa que nos solemos topar muchísimo es que para poder resolver un problema hay veces que necesitamos varias fuentes de datos. Entonces, esto le agrega complejidad a nuestra implementación. También algo que es muy común es que empecemos a trabajar con herramientas bastante accesibles que nos permiten tener iteraciones rápidas y estos generalmente, aquí voy a mencionar una herramienta que es muy popular en el desarrollo de Machine Learning, que son los cuadernos de Jupyter, los famosos cuadernos de Jupyter. Estos cuadernos de Jupyter al inicio los comenzamos utilizando para hacer un prototipo, para saber, para comenzar a hacer nuestras primeras iteraciones de nuestros modelos, sin embargo, hay veces que después de cierto tiempo ya nos empezamos a dar cuenta que nuestros cuadernos de Jupyter comienzan a crecer muchísimo. Esto también con otras herramientas, no solo con cuadernos de Jupyter, pero solamente es por poner un ejemplo. Y evidentemente esto, al aumentar la complejidad de este desarrollo, disminuye muchísimo la mantenibilidad de estos proyectos. Otro aspecto que suele impactarnos muchísimo es el manejo de dependencias y también de configuraciones propias de nuestro código para hacer que funcione. Y otro aspecto crucial es que la colaboración, a etapas tempranas de repente podemos ser las únicas personas que estemos trabajando en un proyecto, pero ya cuando formamos parte de organizaciones más grandes o equipos más grandes, la colaboración es imprescindible. Entonces, comienza a haber ciertos, se empieza a dificultar la implementación, ya que pueden aumentar los requerimientos del negocio o los integrantes de los equipos. ¿Qué pasa con las aplicaciones de Machine Learning? Me gustaría resaltar muchísimo que tienen una característica muy particular porque están construidas con tres pilares muy importantes. Uno, son los datos, el modelo como tal, y tres, el código. Aquí muestro estos tres pilares y algunas de las cosas que es necesario contemplar para cada uno de ellos específicamente. Algunas de las cosas que suelen cambiar y que tenemos que tener en mente con respecto a los datos es que puede cambiar su definición o su estructura. Esto es muy importante porque muchas veces estamos esperando ciertos datos y no los encontramos. Entonces, eso puede pegar muchísimo en el desarrollo de nuestro proyecto. Otro aspecto importante es los datos con los que vamos a estar trabajando y las muestras que vamos a estar teniendo. Entonces, esto lo necesitamos hacer y hacer iteraciones y tratar de trabajar con datos que tengan cierta calidad. Y, por último, respecto a esta calidad, también conforme van evolucionando los negocios, generalmente va aumentando el tamaño de la información con la que estamos trabajando. Entonces, eso también, de repente, es necesario ya trabajar con otras tecnologías especializadas para tratar estos volúmenes grandes de información. Ahora me gustaría pasar a la parte de los modelos. En los modelos, el área de Machine Learning es sumamente experimental en el sentido de que constantemente se están probando diferentes soluciones, específicamente diferentes algoritmos. Y lo que va a suceder es que queremos nosotros encontrar, pues, cuál es el mejor algoritmo que resuelve nuestro problema de acuerdo a nuestro contexto. Y el tercer pilar es el código. Y en el código va a ir muy de la mano con las necesidades del negocio. Va a ir evolucionando junto con las necesidades del negocio, así como los otros dos pilares. También ya en la práctica nos toca muchísimo, pues, de repente enfrentarnos con liberación de funcionalidades, pero a lo mejor esas funcionalidades, pues, por ahí no están funcionando como nosotros desearíamos que funcionaran. Entonces, es necesario hacer correcciones. Y también nos topamos con configuraciones propias de nuestro proyecto. Y, bueno, el objetivo y lo que me gustaría que se llevaran de esta plática es qué acciones concretas podemos hacer para tener un proyecto de Machine Learning de calidad. Lo primero y lo que siempre debemos de tener como prioridad es que constantemente estemos validando que nuestro proyecto de Machine Learning esté agregando valor al negocio o esté resolviendo nuestro problema. Esa va a ser nuestra brújula para tomar decisiones, ya sea de tecnología, ya sea de las personas, en qué funcionalidades están trabajando, etcétera. Esta siempre va a ser nuestra brújula. Como segundo punto, algo que tenemos que tener muy presente es siempre estar, bueno, estar evaluando la viabilidad del proyecto. En sí, los proyectos de Machine Learning suelen ser bastante costosos porque, por ejemplo, comenzando con el equipo de trabajo, las personas que constituyen un equipo de desarrollo de una aplicación de Machine Learning suelen ser personas que están especializadas en ciertas áreas muy específicas. Entonces, el encontrar esta especialización en las personas no suele ser sencillo, además de que también tenemos restricciones de tecnologías, tecnologías que a lo mejor ya como equipo estemos trabajando, pero probablemente haya otras que necesitemos ir a buscar o implementar. Y también con eso nos lleva mucho a la cuestión de los presupuestos. Entonces, saber en qué estamos utilizando estas herramientas, etcétera. Y el hecho de que sean costosos siempre es necesario saber si de inicio nuestro proyecto de Machine Learning resuelve o no es problema. Una sugerencia muy importante es que tengamos la capacidad como equipo de poder visualizar cómo se podría ver nuestra solución de inicio a fin. Aunque sea muy sencilla, o sea, el inicio va a ser extremadamente sencilla, ya muy básica, por así decirlo, pero nos va a poder permitir saber desde los primeros pasos de la cuestión de los datos hasta ya cómo lo están utilizando los usuarios y nos va a permitir tener una visibilidad completa de qué es lo que implica la solución. El tener esto nos permite generar la base del siguiente punto, que es iterar de forma rápida y continua. Esto, como después lo vamos a ver, podemos ir automatizando ciertos pasos. Entonces, podemos estar haciendo estas iteraciones cada que lo necesitemos. Y eso nos permite tener la capacidad de adaptarnos y evolucionar junto con las necesidades del negocio. Estos pipelines y esta iteración continua también lo que nos va a permitir es poder identificar cuellos de botella que sean relevantes. A lo mejor al inicio nuestro proyecto se enfrenta con cuestiones de la adquisición de datos o el procesamiento de datos. O a lo mejor otro proyecto se va a enfrentar con el entrenamiento como tal del modelo. Tener un constante proceso de mantener, estar manteniendo el modelo. Entonces, es importante saber cuáles son los cuellos de botella para justamente tomar decisiones de qué pasa si yo libero esta parte, cuánto valor me va a agregar. Aquí ya me gustaría meterme de lleno a lo que es la parte de Continuous Delivery para Machine Learning. Y básicamente es un enfoque que se retoma del área de ingeniería de software, en el cual equipos multidisciplinarios producen aplicaciones de Machine Learning, que son basadas en los tres pilares que ya había comentado, que son códigos, datos, código, datos y modelos. Y esto lo hacemos a través de incrementos pequeños, pero que son seguros y que son fáciles de reproducir y publicar de manera constante y confiable. Ahora, ya me voy a ir un poquito más específica en los procesos. Y este diagrama es más enfocado a la parte de Machine Learning. También abstrae muchos pasos. Esto es de manera muy general. Comenzamos del área de, en la parte de los datos. Y aquí podemos pasar por un procesamiento, por un paso de preprocesamiento o limpieza de los datos. Puede ser que nuestro modelo o nuestro proyecto requiera de Feature Engineering. Y después de eso ya estamos listos para pasar a la parte de elegir un modelo, entrenarlo, hacer la validación correspondiente. Después pasar a, como tal, a la publicación del modelo, desplegar ese modelo para que pueda ser usado por otras, ya sea por otros sistemas o directamente por los usuarios. Y una parte fundamental es que también queremos monitorear, no solamente lo dejamos hasta ahí, no solamente decimos, ah, ya está funcionando mi modelo y ya lo están usando las personas. Queremos que ese modelo, así como se comportó adecuadamente bajo ciertas circunstancias, bajo cierto contexto, queremos que se comporte o que tenga un buen desempeño ya en un entorno productivo, interactuando con diferentes fuentes de datos, con otros sistemas, incluso también si tenemos, a lo mejor, restricciones de latencia, de qué tan rápido responde o necesitamos una respuesta de nuestra aplicación, pues que la tengamos en el momento en el que nosotros queramos. Entonces, esta parte del monitoreo también es fundamental. Ahora vamos con los datos. Aquí voy a profundizar un poquito más en este pilar muy importante. Y quiero hacer sugerencias en cada uno de estos bloques para que sepamos qué podemos hacer en ciertas partes en específico con los datos. Necesitamos primero saber qué disponibilidad hay de los datos. Los datos que requerimos ya existen o existen, pero no tienen las características que necesitamos para poder entrenar nuestro modelo o simplemente ni siquiera existen. Entonces, esto es muy importante. Ahí necesitamos tomar una decisión de qué pasos son los siguientes. Una vez que ya tenemos, que ya contamos con los datos, necesitamos entender qué nos están diciendo esos datos. Nos hacen falta más, necesitamos a lo mejor otras fuentes de datos o no son ni siquiera los datos que nosotros pensábamos. Esos no nos van a ayudar, etcétera. Tenemos que tener ya una semántica de esos datos. Y una vez que ya hayamos hecho como esta depuración, que ya decimos, ah, ok, estos datos sí me van a servir, este proceso que seguimos desde el punto 1 al punto 2, lo tenemos que hacer sencillo. Es decir, estos datos que ya tienen cierta calidad y ciertas características, deben de estar disponibles, o sea, de fácil acceso, para poder continuar con los siguientes pasos. Algo que tenemos que tener en cuenta, o que sí, que tenemos que tener en cuenta es que los datos evolucionan. Y nuestros pipelines también deberían de evolucionar con ellos. Un ejemplo muy concreto es, por ejemplo, el volumen de los datos. Esta es una característica y nuestro pipeline lo tendríamos que también ajustar dependiendo de qué es lo que pase con el volumen o se integra otra fuente de datos, etcétera. Otra recomendación es que tengamos datasets de base que nos permitan poder reproducir todos nuestros experimentos que hagamos. E incluso si ya estamos en etapas finales, que ya estamos puliendo nuestra aplicación, nuestro modelo, poder asegurarnos que nuestro modelo funciona. Entonces, estos datasets nos sirven para poder lograr eso. Ahora, el siguiente punto es el modelo ya específicamente. Y en Machine Learning, como ya les he mencionado varias veces, hay muchísima experimentación. Estamos probando diferentes modelos. Y después de que probamos diferentes modelos, elegimos uno y después ese lo empezamos a optimizar con diferentes técnicas, etcétera. Algo que en la práctica he visto muchísimo es que no se tiene una estrategia para poder reproducir constantemente de manera completa este pipeline específico para los modelos. Entonces, eso es un aspecto muy relevante y que me gustaría que lo contemplaran cuando vayan a hacer una aplicación de Machine Learning. Buscar cómo puedo reproducir constantemente la ejecución de este modelo. Entonces, ahí dependiendo del contexto, pues van a tener que contemplar diferentes características. Pero básicamente, y este también es un pipeline muy genérico, muy abstracto, pero que refleja puntos muy importantes del desarrollo de modelos. Como es tener desde algo muy, desde pasos muy sencillos, como dividir nuestros datos en un bloque que sea de entrenamiento y otro que sea de validación. Como tal, la generación o entrenamiento del modelo. En ese, también ya lo mencioné anteriormente, podemos probar de inicio con diferentes modelos y después de eso ya podemos ir afinando el modelo que mejor solucione nuestro problema. Pasar por este proceso de métricas, de evaluar nuestro modelo, ver qué cosas interesantes nos está arrojando. Y al final decir, bueno, este modelo me funciona o no me funciona y volver a iterar. Recomendaciones sobre modelos de Machine Learning. También, darle un seguimiento a los experimentos que hacemos. Es decir, si tenemos tres modelos candidatos, revisar, los entrenamos con el mismo dataset, siguen los mismos pasos, cuáles son las métricas que voy a usar para evaluar el desempeño de mi modelo. Y posteriormente, cuando ya elijamos el modelo que más nos convence, también, si estamos haciendo iteraciones constantes, a lo mejor de los features que estamos usando, hacer, revisar los parámetros que le estamos mandando, todo eso va a ir arrojando diferentes resultados. Entonces, es muy importante que estemos revisando desde el inicio, desde con qué se está entrenando, con qué parámetros y qué me está arrojando. Bueno, el segundo punto ya lo mencioné, estar iterando sobre diferentes modelos. Lo que se sugiere y como acción práctica es utilizar algo que se llama feature branches. Simplemente es utilizar un branch dentro de nuestro proyecto para cada modelo en específico. Y ya después de que elijamos el adecuado, entonces ya decir, ok, estuve trabajando sobre este branch, ya después lo puedo integrar a mí, al código principal. Una recomendación muy valiosa y que veo el impacto que tiene en los proyectos de Machine Learning es que generemos tareas que tengan funciones muy específicas, que tengan muy bien definido qué es lo que van a hacer. Y mientras más cortas es mucho mejor. Esto nos va a permitir que a su vez podamos reutilizar ciertos componentes y no estemos replicando código que solamente lo podemos hacer una vez y que podemos estar utilizando dentro del proyecto en diferentes partes o incluso en otros proyectos. Esto que nos da de ventaja a estas funciones pequeñas es que son más fáciles de probar. A diferencia de nuestro bloque gigante de Jupyter Notebook, lo que nos permite es decir, ah, ok, tengo esta función que limpia mi columna de la edad. Y entonces quita nulos, quita negativos, quita ceros, etcétera. Entonces filtra y, ah, ok, yo me voy a enfocar en que esta función haga lo que tiene que hacer. Y me aseguro que ese bloquecito funciona. Y entonces de esa forma voy a otro bloque y voy a otro bloque y voy a otro bloque. De tal manera que cuando ya veamos la estructura completa, tengamos cierta certeza y cierta tranquilidad de que esos bloques pequeños están funcionando. Ya después y más adelante lo vamos a ver, nos vamos a enfocar en que en su conjunto también funcionen adecuadamente. Y esto lo que nos permite es que tengamos un mejor control de los procesos. Porque ahora ya sabemos, ya no tenemos como algo gigante que se va a ejecutar de manera secuencial, sino que ya vamos a poder ver, ah, ok, esta función hizo esto y a lo mejor tronó por algo. A lo mejor no agregó una dependencia o está tronando porque está recibiendo valores nulos. N, mil cosas que pueden pasar. Entonces esto nos permite la facilidad de poder identificar errores y poder aislarlos. De tal forma que nosotros podamos regresar a un estado estable en nuestra aplicación. Algo bien importante en este paso de desarrollar aplicaciones de Machine Learning es justamente cómo las vamos a poner disponibles para que las usen, ya sea clientes u otros sistemas. Bueno, pues hay que hacer toda una gestión del proceso de despliegue. Y básicamente esta parte es una integración. Va a integrar la parte de los datos, va a integrar la parte del modelo y va a integrar otra parte de código. Entonces, es hacer que todos estos bloques funcionen individualmente, pero también en su conjunto. Y contempla a grandes rasgos dos partes. Esto está muy, muy, muy reducido, pero si lo quieren ver de una manera muy general, nos vamos a enfocar en el modelo y en la publicación. También algo que necesitamos tener en el radar es que este proceso de despliegue detrás tiene un gran trabajo a nivel de infraestructura y a nivel configuración. Infraestructura implica tecnología, implica estar revisando que las cosas estén funcionando adecuadamente. Entonces, y simplemente una orquestación de todos los bloques individuales. Como ya les había mencionado, una parte que es fundamental en Machine Learning es el monitoreo. Y algo que se llama observability. Básicamente, en esta sección, que generalmente se pone al final, pero es algo que nos está diciendo si está funcionando todo en su conjunto, es esta parte del monitoreo. En esta sección, lo que vamos a querer es, primero, estar revisando que nuestra aplicación esté funcionando, esté respondiendo, esté viva. Ahora, está viva, pero ¿qué resultados está entregando? ¿Qué resultados nos está generando? ¿Esos resultados tienen sentido? ¿Está entregando datos que estén dentro de un rango? Entonces, en esta parte nos queremos dar cuenta si eso está pasando y está pasando de forma correcta. En el momento en el que no esté sucediendo así, tenemos la capacidad de poder generar alertas y decir, oh, algo está fallando. Entonces, a lo mejor ya nos vamos a ver y entonces decimos, ah, ok, este, no, pues, ¿sabes qué? Que estos datos están llegando mal o estos datos no están llegando o esta fuente de datos se cayó, por ejemplo, o el modelo ya no está respondiendo, ya no está siendo tan preciso como hace dos meses o seis meses o un año que hicimos el deploy. Ahora necesitamos a lo mejor volverlo a entrenar. Entonces, este tipo de situaciones las podemos, podemos tener visibilidad a través del monitoreo de nuestra aplicación. Ah, y el segundo punto ya lo había mencionado, o sea, revisar incluso si desde la entrada de datos estamos teniendo las cosas correctas. Si no, si no hay, pues, no es necesario ni siquiera revisar si el modelo está bien o los siguientes pasos están bien. Si no es como, ah, ok, ya identificamos que aquí está pasando algo. Y algo que nos da el monitoreo, una herramienta muy poderosa es también tener la capacidad de poder interpretar esos datos y ver, ok, a lo mejor la aplicación está respondiendo, está entregando resultados dentro de un rango que consideramos que está funcionando, pero a lo mejor está devolviendo valores que están relacionando, que no tienen mucho sentido en cuanto a la semántica, en cuanto al negocio. Y eso lo podemos incluso revisar con, a lo mejor, temas específicamente de sesgos, ¿no? A lo mejor en cuestiones de clasificación tenemos, pues, esta parte de sesgos de género, sesgos de raza, etcétera. Entonces, ahí ya nos vamos a un nivel más arriba en donde empezamos a contemplar, bueno, este valor que me está devolviendo este modelo en mi contexto, dentro de mi negocio, ¿qué significa? Esta imagen se me hace que engloba muchísimas cosas importantes y justo sienta las bases de nuestra aplicación. Entonces, y refleja por qué es tan importante todo lo que les mencioné anteriormente. Y si se dan cuenta, algo que está en todas es la parte de las pruebas. Si nada más, si me preguntaran una cosa que me pueda llevar de tu plática es, hagan pruebas. Eso me gustaría que se lo llevaran. Pruebas, pruebas, pruebas. Estas pruebas buscamos que sean pequeñas, que las podamos ejecutar constantemente, o sea, que se puedan reproducir. Que no nos lleve muchísimo tiempo esperar a que se pruebe nuestro sistema, esperar a saber si funciona o no nuestro sistema. Entonces, ¿por qué? Porque esto nos va a dar cierta tranquilidad. Obviamente, ningún sistema funciona automáticamente al 100%, pero si nos va a dar cierta certidumbre de que podemos confiar en lo que estamos haciendo. Entonces, está enfocado en diferentes partes. En la parte de datos, podemos hacer validaciones referentes a los datos. En la parte de los modelos, también. Y si tenemos una cuestión ya más enfocada a UI, también está su propia estrategia de pruebas. Como les había mencionado antes, estos al inicio son bloques que se pueden ver como separados, pero finalmente son parte de toda nuestra solución. Entonces, es muy importante revisar que en su conjunto estén funcionando y estén funcionando de una manera adecuada. Por ahí se hace una evaluación de, una especificación de qué tan bueno es el desempeño de mi modelo. Revisar cosas de sesgo, también. Y básicamente engloba perfecto esta cuestión de cómo hacemos que una aplicación sea robusta, sea estable y sea escalable. Me gustaría pasar a las notas finales y de qué nos sirve el Continuous Delivery para aplicaciones de Machine Learning. Actualmente, ya cada vez se demanda mucho más de, en general, el campo de la inteligencia artificial y, en específico, de aplicaciones de Machine Learning. Entonces, de repente, a lo mejor solamente queríamos hacer una predicción de si va a llover hoy o no. O una predicción del precio del petróleo, etcétera. Pero ya después, cuando vemos la potencialidad que tenemos con Machine Learning, comenzamos a decir, ah, bueno, ¿y qué pasaría si ahora pudiéramos agregar esto? Si ahora pudiéramos predecir esto? Si ahora pudiéramos contemplar no solo estas variables, sino estas otras. Entonces, ahí se van agregando elementos a la aplicación, lo que vuelve estas aplicaciones cada vez más complejas y lo que significa que tenemos que estar interactuando con más cosas y también verificando que esa interacción sea la adecuada. Entonces, no, no, que esto no nos abrume. De repente, el campo de la inteligencia artificial, de Machine Learning, Deep Learning, puede resultar abrumador o puede resultar muy complejo. Pero justo con esas estrategias lo que nos permiten es tener una base, no estar como gallina sin cabeza. Digo, hay muchas cosas que todavía falta por definir porque es un campo que sigue en constante evolución, sigue en constante crecimiento. Sin embargo, sí podemos partir de algo, que es justamente buenas prácticas que se retoman de otras áreas, por ejemplo, de ingeniería de software, que podemos perfectamente aplicar acá. Entonces, por ahí podemos comenzar. Y justamente, Continuous Delivery a lo que nos lleva es a facilitar esta gestión del todo el ciclo de desarrollo de una aplicación de Machine Learning. Nos apoya en muchos aspectos del desarrollo, desde el inicio hasta el fin. Y nos va, también va siendo nuestra brújula, ¿no? Primero, son las necesidades del negocio, pero también esta parte de buenas prácticas que nos van a asegurar tener características dentro de nuestros sistemas, ¿no? Que sean de calidad, que sean capaces de ir evolucionando con los cambios externos. Ya sea del negocio o ya sea incluso de nuestro propio equipo. Entonces, todo eso es lo que nos puede ofrecer Continuous Delivery. Y sé que de repente luego suena, algunas cosas suenan como, ah, sí, estaría bien implementarlo y suena padre. Pero muchas veces llegamos a nuestro trabajo o a nuestro proyecto y es como, creo que me falta mucho. Pero no hay que desanimarnos. O sea, me ha tocado en términos muy generales toparme con dos escenarios. Uno es proyectos que ya están, proyectos que ya tienen cierta implementación. Y, pues, evidentemente ya tienen una estructura, ¿no? Nos gusta a nosotros o no nos gusta. O sea, estemos cómodos con esa estructura o no. Pero finalmente ya tienen una. Y que es necesario adaptarlos e ir integrando poco a poco ciertos componentes de Continuous Delivery. Entonces, ese es un escenario. Y el otro es cuando tenemos un proyecto desde cero que va comenzando. Y que, y en este, una ventaja que tenemos es que tenemos la posibilidad de inicio, ya de basarnos en integrar los principios de Continuous Delivery. Entonces, eso ya define una base y sobre esa podemos ir añadiendo conforme vayan cambiando el proyecto. Y algo que es muy valioso y que en mi día a día encuentro una herramienta como una herramienta muy poderosa es que el tener retroalimentación constante de lo que estás haciendo es fundamental para tomar decisiones. Entonces, entonces, hay veces que incluso si tienes una retroalimentación puedes decir, sigo con este proyecto o no sigo. O tienes una retroalimentación y dices, oh, yo había hecho esta hipótesis y no salió como yo esperaba. Me muevo para acá o me muevo para acá. Entonces, tener esa retroalimentación constante es fundamental y Continuous Delivery nos favorece muchísimo en crear esos entornos dentro del desarrollo de aplicaciones de Machine Learning. Por último, me gustaría recomendarles estos dos recursos en donde principalmente baseé toda esta charla. Obviamente, ahí van a profundizar en muchos términos. Incluso van a tener ya aplicaciones específicas sobre un caso de uso. Y se los recomiendo muchísimo. El primero solamente es enfocado en qué es Continuous Delivery para Machine Learning y tiene un caso de uso explicado y desarrollado. Incluso pueden encontrar videos en donde se ve la parte, pues, qué es Continuous Delivery, cómo se aplica en Machine Learning, las herramientas, qué herramientas puedes utilizar en cada una de estas partes de los pipelines. Este, este, y lo aplican. E incluso está el código en Git para que podamos ver, podamos interactuar con las herramientas, familiarizarnos, saber qué hacen, saber cómo nos pueden ayudar a resolver ciertos problemas. Este, y pues, de inicio a fin podemos ver eso. Y el libro de Building Machine Learning Power Applications, ese me encantó porque nos va a llevar desde el planteamiento de un problema o identificar la necesidad de negocio y cómo lo podemos solucionar o agregar valor desde el lado de Machine Learning. Entonces, estos dos recursos se los recomiendo ampliamente para irse adentrando en el desarrollo de aplicaciones de Machine Learning. Y eso sería todo.